Música Pues este proyecto lo veo con mucho optimismo, con mucho ánimo y mucho interés de las personas que estamos en la Escuela de Liderazgo. En especial con todo lo que ha dicho el alcalde porque ya lo sabemos y es verdad, eso lo está poniendo en práctica. El de mi calle, el de la construcción de las escuelas, el de alfabetización, el de los abuelos, todo eso se está poniendo en práctica. Bueno, lo que busca la escuela es capacitar a todos estos líderes para que puedan ejercer un mejor liderazgo en sus comunidades. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se organizan? ¿Sobre qué problemáticas trabajan? ¿Cuáles son las problemáticas de la ciudad? ¿Cómo hay que abordarlas? ¿Cómo hay que trabajarlas? Bueno, yo creo que en la actualidad abrir escenarios y espacios de conformación para líderes y lideresas es de gran importancia. Últimamente, en las últimas décadas se han demandado problemáticas, problemáticas que evidentemente, sí, los gobernantes están en toda la obligación de satisfacer y digamos que acabar con esas problemáticas, pero está más de la mano el ciudadano en apropiarse de ellas y pues acabarlas como tal. Muchos temas que la ciudadanía no conocía, hay muchos temas como el tema de la inversión social que se está haciendo, de la deuda saneada de la 550. Son temas que la ciudad desconocía y son temas que es bueno muchas veces decirlo y darla a conocer porque demuestran lo que el alcalde está haciendo por nuestra ciudad, demuestran lo que el alcalde gestiona para nuestra ciudad, como lo es los huevos bolivarianos, como lo es el nuevo estadio, el nuevo aeropuerto. Pues definitivamente es importante que la máxima autoridad política del distrito tenga participación dentro de la escuela de liderazgo, pues nos permite identificar cada una de las problemáticas de las políticas públicas que se han aplicado en la ciudad de Santa Marta.